Amor Quédate Hoy te pido que me mires sin odiarme Sé muy bien que te fallé, que fui un cobarde Que me diste lo mejor y te engañé Amor Quédate No te marches de mi vida sin oírme Sin dejar que por lo menos te suplique Y te pida lo volvamos a intentar Si tú te vas, ya no hay risa, no hay mañana, no hay amanecer Tu sonrisa aunque lo dudes, renueva mi ser Tú me impulsas, me das fuerzas, me llenas de fe Si tú te vas, soy un pobre vagabundo que no volverá A sentir en otros brazos la felicidad Perdóname Por manchar en nuestra historia con otra piel Amor Amor Quédate Amor Hoy te pido, me regales una tregua Abriré mi corazón sin más reservas Y entre lágrimas te pediré perdón Si tú te vas, ya no hay risa, no hay mañana, no hay amanecer Tu sonrisa, aunque lo dudes, renueva mi ser Tú me impulsas, me das fuerzas, me llenas de fe Si tú te vas, soy un pobre vagabundo que no volverá A sentir en otros brazos la felicidad, perdóname Por manchar en nuestra historia con otra piel Si tú te vas